El Senado recibió de manera formal la lista de los nombres de los tres candidatos a Fiscal General de la República que mandó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que la designación quedará entre estos personajes. En la sesión extraordinaria de este jueves, Martí Bates, presidente del Senado, leyó el oficio remitido por el gobierno federal, en el que se suscita que los elegidos fueron el exprocurador capitalino, Bernardo Batiz, el actual encargado de despacho de la Fiscalía, Alejandro G.R.T. Z. Manero, y la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Verónica de Gif, Asimismo, se dio a conocer que compete a la Comisión de Justicia dirigir las comparecencias de los aspirantes, por lo que solicitó a los grupos parlamentarios elaborar preguntar de interés para cada uno de los propuestos por López Obrador. Turnese a la Comisión de Justicia el oficio de referencia a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se instruye a la Comisión de Justicia a llevar a cabo las comparecencias de las ternas de aspirantes Alejandro G.R.T. Z. Manero es egresado de la Escuela Libre de Derecho Tiene un doctorado en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y actualmente funge como subprocurador de la extinta Procuraduría General de la República, PGR, y encargado de despacho Por su parte, Verónica de Gif Zárate es licenciada en Derecho por la UNAM Cuenta con un máster internacional en Derecho Pena, Constitución y Derechos, mismo que fue impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, y el Instituto de Estudios Judiciales, IEJ, del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ Finalmente, Bernardo Batiz es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro por la Universidad Iberoamericana Fue diputado y formó parte del equipo de gobierno como titular de la Procuraduría Capitalina de López Obrador cuando éste era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal Foto especial con información de SDP Noticias y la Neta Noticias anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments